Que muchas veces nuestra visión no avanza como quisiéramos en algunos barrios y colonias Porque hay fuerzas del mal que se mueven Porque hay poderes que gobiernan territorios Y nuestros líderes deben saberlo Pero también deben saber cómo orar eficazmente Cómo pelear esas batallas, cómo hacer guerra espiritual Cómo ordenarle a los demonios huir En ti hay poder de Dios Tú tienes autoridad de Dios No luchamos contra carne y sangre Efesios 6.10 dice por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Acechanzas Desaliento Inconformidad Deseos de murmurar Son acechanzas Buscando cómo derribarte Cómo acabar con tu vida Temores Ansiedad Por eso debemos vestirnos de toda la armadura de Dios Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Está hablando de la operación organizada del mal La lucha no es contra las personas Contra los seres humanos Es con las fuerzas malignas que se mueven En la vida de ellos Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Tener una resistencia contra el mal Vestidos Con el yelmo de la salvación La coraza de justicia El cinturón de la verdad El apresto del evangelio La espada del espíritu Para que podamos resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Porque el diseño de Dios Es que tú estés firme Que tú no seas voluble Que hoy estés de pie Y mañana caído No Sino firme Caminando firme Viene una tormenta Pero tú estás firme Sales de la tormenta Está firme Estás en un desierto Está firme Sales del desierto Está firme Siempre firme No fracasado No derrotado Firme Dígalo Firme La firme La firmeza es una garantía En la vida de un creyente En mis 46 años de ser pastor Yo nunca he tenido desaliento Jamás en mi vida Yo he sentido el deseo De abandonar esto Cada vez es una pasión Quiero más y más Deseo más Quiero coronar Mi carrera Con gozo Aprendí A estar firme No andarme arrastrando Como serpiente Sino erguido De pie Y eso habla De la vida De la relación Que usted y yo Tenemos con el Señor Mateo Perdón Conozcamos las armas De nuestra milicia Para enfrentarnos A los poderes Del mal Dios no nos envía Desarmados Nos envía armados A combatir Contra el mal Segunda Corintios 10.4 Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas No importa Que fortalezas Sean estas Espirituales Naturales Económicas Diabólicas No dice que Fortalezas Todas Derribando Argumentos Y toda altivez Que se levanta En contra Del conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Mateo 16.16.18 Le dice Dios Le dice Jesús A Pedro Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia La roca No era Pedro Pedro era una Pequeña piedrecita Que serviría En la construcción Del reino De Dios La roca Era la declaración De Pedro Tú eres el Cristo El hijo Del Dios viviente La roca Es Cristo Y las puertas Del Hades Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia De Cristo No permanecerán De pie Delante De la iglesia Lucas 10.19 Jesús da Una palabra De autoridad He aquí Os doy potestad Poder Autoridad De hollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Nada Es nada Usted no tiene Que andar Huyendo De los demonios Ellos tienen Que andar Huyendo De usted Usted no tiene Que tener De miedo A los brujos Y santeros Ellos deben Temerle A usted Porque sobre Usted Reposa La unción La gloria De Dios El poder De Cristo La autoridad De Jesús Seguro Serpientes Y escorpiones Son fuerzas Validnas Isaías Isaías 54 17 Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mi vendrá Dice Jehová De los ejércitos Ninguna arma Forjada Contra ti Prosperará El diablo Puede preparar Armas Y forjar Armas Y tener Trampas Contra ti Pero en la mañana Cuando oras Levantan las manos Esas trampas Y esas armas Son destruidas Por el poder De Jesús Pero veamos Las barreras Destruidas En la guerra Espiritual Efesios 6 18 Dice Pablo Orando en todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Cada cuanta Hay que orar En todo tiempo Con oración Y súplica En el Espíritu Con lágrimas Con clamor Y velando En ello Con toda Perseverancia Y súplica Por todos Los santos En el trabajo De la visión Habrá muchas Barreras Obstáculos En el camino Nunca Se nos da Nada fácil En el ministerio Pero la vida De oración Perseverante Con súplicas Y bajo la unción Del Espíritu De Dios Se romperán Yugos Se derribarán Las barreras Que se nos presenten En el camino Y el yugo Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Miremos los Ejemplos Diferentes Porque Lo que yo quiero Presentarles A ustedes Es que Solo La guerra Espiritual La vida La adoración Puede Mantenernos Fuertes Creciendo Multiplicando No con los brazos Bajos No abandonando El altar De Dios Porque en el momento Que dejas de orar Le estás diciendo A Dios No te necesito El momento Que abandonas El altar De Dios Le estás diciendo Al Señor Yo puedo Sin ti Tú no eres Necesario Y ahí te complicas Cuando oras Te mantienes Dependiente Si Jesús Oraba Es porque Se mantenía Dependiente De la voluntad Del Padre Haciendo lo que Agradaba Al Padre Entonces Vamos a encontrarnos Con barreras Con fuerzas Malignas Ustedes no saben Lo que los brujos Y santeros Tienen por ahí Porque Ellos trabajan Solapadamente Puedes estar Al lado De un brujo Pueden poner Un grupo De crecimiento Y él estar Fumando puro Estar Orando A Satanás Para que te detenga Para que te derribe Para que te dé Desaliento Para que abandones Todo Y si tú tienes Los brazos Bajados Vas a hacer Una fácil Un buen almuerzo Para el enemigo Pero si tienes Los brazos Levantados Aunque estés Rodeado de brujos Y santeros Ellos En el nombre De Cristo Van a ser Avergonzados Y confundidos Porque tú Operas Bajo la autoridad Y el poder De Dios Hay tantas fuerzas Que uno En la vida Nunca imagina Que se va a enfrentar Por eso Necesitas Tener las manos Alzadas Porque cuando Obtienes Cuando te mantienes Dependiendo De Dios La fuerza El poder La autoridad De Dios Está sobre tu vida Y harás posible Que Dios Te honre En situaciones Difíciles Quebrantando Fuerzas Del mal Miremos Algunos Ejemplos Primero Jesús Entra A Capernaum Jesús Viene De ayunar 40 días Y 40 noches Enfrentó A Satanás Personalmente En el bautismo Y lo derrotó Y vino En el poder Del espíritu A Galilea Especialmente A Capernaum No tendría Su base Ministerial En Marcos 1 21 Dice que Entraron En Capernaum En los días De reposo Entrando En la sinagoga Y allí Enseñaba Y se admiraban De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene Autoridad Y no como Los escribas Pero había En la sinagoga De ellos Un hombre Con espíritu Inmundo Que dio voces Diciendo Ah Que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Ha venido Para destruirnos Sé quien eres El santo De Dios Ese demonio Estaba allí Como pez En el agua Porque en el mundo Religioso Ellos se pueden mover Sin que nadie Los interrumpa Y hacer su trabajo Sucio Y destruir Una sinagoga Destruir una iglesia Ellos ponen Chismes En la gente Comentarios Murmuraciones Desaliento Para que la gente Abandone Pero Jesús Llega allí Y el demonio No puede Quedar Escondido La presencia De Cristo Yo le pregunto Que vio ese demonio Que vieron esos demonios En Jesús Que gritaron De la forma Que gritaron Alzaron la voz Y dijeron Ah Que tienes Con nosotros Nosotros Es plural No dijo Que tienes Conmigo Nosotros Es que era una legión Demoníaca La que estaba En esa sinagoga Pero llegó Jesús Díganlo conmigo Pero llegó Jesús Puede haber Legiones De demonios En un lugar Pero la presencia De Cristo Limpia Santifica Ese lugar Cuando la unción De Dios Cae Los demonios Tienen que huir Tienen que salir Yo estaba En el monte Carmelo Donde Elías Clamó Siete veces Por la lluvia Había un altar De Dios Allí Y el guía Me dijo Enseña tú Y habíamos llevado Un grupo Y cuando estaba Enseñando Cayó una unción Ahí tan fuerte Que nuestra gente Comenzó a llorar Una unción Pero tan suave Tan poderosa Tan gloriosa Unción Que los guías Dijeron Uy Que está pasando Aquí Sentimos escalofríos Dijo Mejor Mejor Nos vamos Cayó Una gloria De Dios Allí Los demonios No pueden estar Donde Dios Está Si la unción De Dios Está en tu casa Los demonios No pueden estar En tu casa Yo recuerdo Yo recuerdo Que una vez Mi esposa Está en Miami Yo estoy dormido Y a la una De la mañana Se caen Las maletas Que teníamos Una parte alta Pum 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 Y me asusto O sea Me ingrifaron Todos los cabellos Y le digo Diablo Que andas haciendo Aquí Esta casa Es de Dios No tenés Parte Ni suerte En el nombre Poderoso De Cristo Te vas Y déjame dormir Se acabó Porque si tú Estás con Dios Ellos tienen Que huir Ah que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Sé quien eres El Santo De Dios Claro Lo sabía Se dio cuenta Si había llegado En el poder Del Espíritu Había llegado Lleno De la gloria De Dios A que vienes Vienes a destruirnos Ellos saben Que serán destruidos Sintieron temores Terribles Habían dominado Por tantos años Habían dominado Por siglos Pero llegó Jesús Y cuando llegó Jesús Llegó el poder Llegó la autoridad Llegó la unción Sabía Que tenían Que irse Y Jesús Dijo Una sola cosa Cállate Y sal de él Y los demonios Salieron Y aquellos Se asustaron Y dijeron ¿Quién es este? Que aún los demonios Le oyen Y le obedecen Te vas a encontrar Con estas cosas Yo me he encontrado Mucho Con este tipo De cosas Estaba en República Dominicana En Puerto Plata En un lugar Maravilloso Y los pastores De la ciudad El día que llegué Me dijo El que dirigía La cruzada Los pastores Se retiraron Dice que no Quieren apoyar A usted No hay problema Hay algún lugar Amplio Aquí una calle Donde los políticos Se reúnen Si dijo Bueno Llévalo Pon la plataforma Ahí Invita a la gente Que venga Llegó una multitud Esa noche Y mientras Predicaba Los demonios Gritaban Otros salían Corriendo Era una locura Cuando hice el llamado Toda la multitud Vino A los pies De Cristo Es importante Que tú sepas Esto Que sobre ti Hay una autoridad Y que no hay nada Ni nadie En este mundo Que se pueda oponer A lo que Dios Te llamó A hacer Con Dios Vas a derribar Cualquier cosa Cualquier obstáculo Cualquier adversidad No importa Lo que los demonios Tengan al otro lado Tú tienes el poder Para echarlos En el nombre De Jesús Ah ¿Qué tienes Con nosotros? El primer obstáculo Lo derribó Fácilmente Por la autoridad En Hechos 8-9 Aparece Felipe Y Simón El mago Había un hombre Llamado Simón Que antes Ejercía la magia En aquella ciudad Había engañado A mucha gente De Samaria Haciéndole pasar Por algún grande Escúchenlo A este A este Artes mágica Había engañado Mucho tiempo Es que miren Amados Hay mentira Donde no hay verdad Hay tinieblas Donde no hay luz Hay debilidad Donde no existe El poder El mago Engañaba Porque Estaba a sus anchas No había un hombre De Dios No había autoridad De Dios En Samaria La ciudad Estaba bajo Un manto De oscuridad Dominada Por el ocultismo Para ustedes Que son nuevos Y no conocen La historia En 1993 Esta ciudad Estaba gobernada Por brujos Y santeros Y había una santera Que gobernaba Los medios De comunicación Hasta decía Quien iba a ser Presidente del país Gobernaba todo Radio Televisión Prensa Y los pastores Salimos A un tiempo De ayuno De oración Para pedir dirección A Dios Un grupo de pastores Ahí nació La idea De darle Siete vueltas A la ciudad Tipo Josué Muchos se burlaron Pastores Hicieron mofa De nosotros Pero el último día Le dimos Siete vueltas Habíamos miles En la circunvalación Miles Tocamos trompetas Tocamos trompetas Instrumentos Llegó 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 nuestro Avivamiento Como ministerio El crecimiento El crecimiento De la iglesia Y las iglesias Comenzaron a crecer ¿Saben qué pasó ahí? Hubo un rompimiento En la ciudad En la ciudad Los poderes Los poderes De las tinieblas Cayeron Para que aquella iglesia Que estaba detenida Se abriera Y empujara Hacia adelante 1993 Una historia Luego tuvimos La primera cruzada En abril Que fue un impacto Tres noches De gloria De victoria En el estadio Morazán La primera Cruzada En un estadio La que dio paso A las manifestaciones De Dios De 32 años Después Cuando uno ve A Felipe Ahí solo Pero un hombre Lleno del Espíritu Santo Lleno de sabiduría Y lleno de poder Pero cuando Creyeron a Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres También creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado Estaba siempre Con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros Que se hacían Estaba atónito Hasta el mago Se convirtió Porque llegó La verdad Llegó la unción Entonces Estamos nosotros Frente a un mundo Donde se requiere El poder de Dios La autoridad De Dios Para la extensión Del reino Pero el reino No se establece Con gente nerviosa Con gente temerosa Con gente Que no tiene Ningún poder Vacíos Con manos abajo No El reino Crece Desarrolla Con gente valiente Que se entrega Que tiene autoridad Que tiene el poder De Dios A causa De su comunión Como nuestros grupos Podrían crecer Y multiplicarse Si nuestros líderes Pueden estar orando No importa Donde estén Si en el infierno Allí Pueden crecer Y cambiar El infierno Por un cielo No nos pueden contar Historias ¿Sabe dónde Yo comencé? En la zona De prostitución De San Pedro Sula 1977 177 Era el mismo Infierno Rocolas Música Homosexuales Drogadictos Semidesnudos Es la peor peste Que ustedes hubieran imaginado Y conocido Olor a guaro Olor a cervezas Todo un barrio Pero allí nacimos Allí crecimos Allí nos multiplicamos Y toda aquella prostitución Inmunda Abandonó el lugar Porque cuando llega Un hombre de Dios Llega la unción Llega el poder Llega la autoridad De Dios Para establecer El reino De nuestro Señor Jesucristo Yo no vengo naciendo Yo tengo una historia Y una historia real No son anécdotas Yo lo viví Me enfrenté A poderes malignos Los dueños De los prostíbulos Que querían matarme Me enfrenté A ellos Entonces un hombre De Dios Puede hacer mucho El mundo Fuera diferente Si tan solamente Los hombres de Dios Tuviéramos coraje Tuviéramos autoridad Y la usáramos Para el reino Luego veamos A Pablo Y a Barjesus Hechos 13 4 Ellos entonces Enviados por el Espíritu Santo Descendieron A Seleucia Y ahí navegaron A Chipre Y llegados A Salamín Anunciaban La palabra de Dios En la sinagoga De los judíos Tenían también A Juan De ayudante Y habiendo atravesado Toda la isla Hasta Pafos Ayeron a cierto Mago Falso profeta Judío Llamado Barjesus Que estaba con El procónsul Sergio Paulo Barón prudente Este Llamando a Bernabé Y a Saulo Deseaba Oír La palabra de Dios Deseaba oír Pero le resistía El imas El mago Pues así se traduce Su nombre Procurando Apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo Fijando en él Los ojos Dijo Oh Lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Enemigo de toda justicia No cesará De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Ahora pues He aquí La mano del Señor Está contra ti Y estarás ciego Y no se verás El sol Por algún tiempo E inmediatamente Cayeron sobre él En la oscuridad Y tinieblas Y andando alrededor Buscaba a quien Le condujese De la mano Entonces Vea esto Entonces El procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado De la doctrina Del Señor Creyó Maravillado Creyó Maravillado Poderoso Porque ese demonio Quería apartar De la fe Al procónsul Y el hombre Tenía hambre Tenía sed de Dios Tenía que aparecer Un hombre de autoridad Y usar la autoridad Para que el procónsul Creyera Pero veamos Como Pablo Libera a una mujer Con espíritu De adivinación Hecho 16 16 Aconteció que Mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro Una muchacha Que tenía espíritu De adivinación La cual daba Gran ganancia A sus amos Adivinando Esta Siguiendo a Pablo Y a nosotros Daba voces Diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quien nos Anuncian El camino A salvación Y esto Lo hacía Por muchos días Mas desagradando A Pablo Este se volvió Y dijo al espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salgas De ella Y salió En aquella Misma Hora Y salió En aquella Misma Hora Entonces Vemos una iglesia Militante Poderosa Una iglesia Con autoridad Con poder De Dios Una iglesia Que conocía A Dios Que sabía Quien era Una iglesia Que rompió Esquemas Fuerzas Del mal Que mostró El poder De Dios La gloria De Jesús Esta noche Voy a hablar Sobre El tema A Jesús Conozco Porque hubieron Unos tipos Que quisieron Liberar A un Endemoniado Era unos Exorcistas Y el demonio Les dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Y ustedes Quienes son Se les tiró Encima Los desnudo Los araño Y los mando Desnudos Porque cuando Dios nos entrega A un ministerio Cuando tú Eres parte De un ministerio Como este Apostólico Con autoridad Y poder Tú no puedes Ser un temeroso Pusilánime Tienes ese poder La autoridad Que Dios Delegó Sobre mí Ha sido Delegada Sobre ti La unción Que está Sobre mi vida Está sobre tu vida El poder Que Dios Me dio a mí También te lo ha Dado a ti Y tú no tienes Que huir del mal Tienes autoridad Para reprender Las fuerzas Del mal A mí me llamó Un hombre Una mañana En consulta Pastoral Y me dijo Pastor Tengo miedo Leo ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Le digo Porque hay una bruja Aquí Que dijo Que me iba a destruir Y empieza a llorar Ah Leo Cobarde Le tenés miedo A esa vieja Le digo No tenés el poder De Cristo La autoridad De Cristo Decirle Que quien se va A morir Quien se va A morir Es ella Si no se arrepiente El poder Que está en ti Es mayor Le digo Es superior Al poder Que está en ella Tú representas Al Cristo Victorioso Yo me encontré En Belice Después de una Administración A una mujer Me dijo Pastor Soy hondureña Yo era bruja Y un día Escuché una llamada Suya Donde usted Le dijo A un hombre Que el poder Que actuaba En ustedes Era mayor Que el nuestro Entonces yo dije Que hago En este equipo Mejor me entrego A Cristo Hoy estaba liderando Una iglesia En Belice Es importante Eso Es importante Que nosotros Entendamos Usted sirve Al mayor Al poderoso Al que nunca Ha perdido Una batalla Al gran guerrero Al general Al que lo puede Todo Al que lo conoce Todo Y al que lo sabe Todo Al omnipotente A Jehová De los ejércitos El temido Entonces no nos puede Detener nada Hecho 19 11 Aquí hay algo Poderoso Y hacía Dios Milagros Extraordinarios Por medio De Pablo De tal manera Que aún se llevaban Los enfermos Los paños O delantales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus Malos salían ¿Sabe qué? Como Pablo Trabajaba en tiendas Y él tenía Un delantal O tenía Pañuelos Para secarse El sudor La gente Tomaba Esos pañuelos Que tenían El sudor Los ponían Sobre los enfermos Y sanaban Sobre los endemoniados Y salían De los cuerpos Es que la fe Es un poder Díganlo conmigo La fe es un poder Dicen milagros Extraordinarios Porque son cosas Así Extraordinarias Pero algunos De los judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron invocar El nombre Del Señor Jesús Sobre los que Tenían espíritus Malos Diciendo Conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos De un tal Eseba Judío Jefe Los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo El espíritus El espíritu Dijo El espíritus De esos libros De esos libros Que quemaron Era lo que 160 hombres Ganaban Cada semana Durante un año Es un capital Es un capital Un capital enorme Lo que significa Que la ciudad De Éfeso Era ocultista Los ocultistas Hicieron que la gente Comprara libros De magia De magia Y de magia Pero cuando Oyeron a Pablo La predicación De Pablo Por eso les decía Hay mentira Donde no hay verdad El mundo El mundo es lo que es Porque hace falta Gente de Dios Que anuncia El evangelio Que con su testimonio Brille en un mundo Como este El mundo es así Como lo era Al tiempo de Pablo Porque no hay Hombres ungidos Que anuncien La autoridad Y el poder De Dios Al mundo La gente Cuando oyó La verdad De Dios Comenzó a traer Los libros De magia Se dieron cuenta Que aquello Todo era un engaño Una mentira Los trajeron Y los quemaron 50 mil Piezas de plata Impresionante El costo De lo quemado Ahí terminó Una 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 fase Gloriosa Del ministerio De Pablo En nuestro mundo Luchamos mucho Contra obras De ocultismo Brujería Santería Hechicería Magia negra Macumba Contra sistemas Que batallan Por impedir El crecimiento De la iglesia Pero en medio De la batalla Debemos saber Cosas fundamentales Primero Quienes somos En Cristo Usted no es cualquier cosa Usted es un hijo De Dios Lavado por la sangre De Cristo Lleno del Espíritu Santo Lleno de poder De autoridad De unción De vida Quien es el Cristo Al que servimos Segundo lugar Segundo lugar Primero Quienes somos En Cristo Segundo Quien es el Cristo Al que servimos Hay que hacer Hay que hacer nuestra La promesa De Dios A Josué Josué 1.5 Nadie te podrá Hacer frente En todos los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Nadie Es nadie Nadie Es nadie Nadie Es nadie Concluyo Teniendo la gran responsabilidad De establecer Reino de Dios En la tierra Debemos enfocarnos En nuestro llamamiento Manteniendo una vida De oración Con los brazos alzados Derribando fuerzas Malignas Opositoras Y predicando Con poder El Evangelio De Cristo Que maravilloso es No temerás Del terror nocturno Ni saeta Que vuele de día Ni pestilencia Que anda en la oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Porque tienes a Jehová Tu esperanza No temas iglesia En ti hay un poder Que no está en ellos Hay una gloria Sobre tu cabeza Que no está en ellos Pero debes tener Las manos Alzadas Mientras tus manos Estén alzadas No hay poder maligno No hay poder maligno Que pueda contigo Cuando levanto Mis manos Vamos a cantar Ese cántico Póngame a cantar A Ezequiel Me gusta Oírlo cantar Karen Canta con él Esta mañana Si hay personas Aquí Que desean Entregar su vida A ese Cristo Victorioso A ese Dios De poder A ese Dios Grande Háganlo Ahora Ore conmigo Si desean Entregar su vida A Jesús Dígalo con fuerza Señor Jesús En esta mañana Te doy mi vida Toda mi vida Señor Perdona mis pecados Y sálvame En el nombre De Jesús Amén ¿Quién oró conmigo Para salvación O reconciliación? Venga Al altar Venga Levántese Y venga Levanto mis manos Eso es Ahí Eso es Vamos Hay que más Hay que más Levanto mis manos Aunque tenga Mi problema Sigan viniendo Hoy Llamando mis manos Con mi rostra Sentir Una unción Una unción Que le hace Pasar Cuando levanto Mis manos Comienzo a dormir Dile fuerte El fuego El fuego Cuando levanto Mis manos El equipo de consolidación Me van a ayudar Con ellos A tomar sus nombres Muévase con ellos Por favor Paso alzados Aunque tenga Aunque tenga Mil problemas Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto Mi manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mi mano, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es fácil Cuando levanto mis manos Los que quieren mantener sus manos alzadas y vencer toda fuerza del mar Vengan con sus brazos alzados al altar Deme unos minutos, hay una presencia de Dios esta mañana El pueblo ha entendido claramente lo que Dios está diciendo Todos los que quieren pelear sus batallas En la familia, en los negocios, en las finanzas, en la vida espiritual Y quieren ser más que vencedores, vengan con los brazos alzados al altar Vamos Dios esta aquí para ayudarles Dios esta aquí para escuchar su clamor Para levantar su vida, para darle victoria Victoria, victoria Victoria en sus luchas Que bonito es que la danza haya venido toda, que lindo es Vamos, cuantos más están viniendo, le felicito Le felicito, es la forma que podemos Impactar, bendecir, levantar Nuestra vida, nuestro ministerio, nuestros grupos La visión que Dios nos ha dado Eso es la familia, los negocios No hay poder maligno que se resista Cuando levantas tus manos Cuando levantas tus manos prevaleces contra el mal Prevalece, levántalo, dígalo Y cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Un amor que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mi salga se me va Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Un amor que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Mi salga se me va Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos En el nombre de Jesús Cae toda fuerza maligna Que te ha detenido Que te ha temorizado Poderes malignos caen ahora En el nombre de Jesús Cae la mentira Cae la falsedad Si Cae la brujería Cae la magia Cae el ocultismo Cae el ocultismo Cae en el nombre de Jesús Caen los poderes de maldad Cae lo que obstaculiza Tus negocios Cae, cae, cae Cae lo que te roba Cae lo que te saquea Cae Caen esos demonios Que te roban Y huyen de la presencia De Dios Y declaro que vas a poseer Que vas a poseer Que no habrá nada Que te impida Porque Dios está contigo Pelea Te levanta, te levanta, te levanta Te activa, te dinamiza Te fortalece En el nombre de Cristo Cae lo que afecta A tu familia Cae lo que afecta A tus hijos Cae lo que afecta A tu marido Cae En el nombre de Jesús Cae Lo que detiene Tu finanza Cae En el nombre de Cristo Espíritu de maldad Caen en esta ciudad Caen en este país Caen en este país Fuerzas malignas Caen Se queman los altares De brujos santeros Agoreros Pitonistas De macumba De maquia De Chaco Caen los altares De San Martín de Porres Caen los altares De San Judas Tadeo Caen los poderes De prostitución De la agenda Es el TBI En el nombre de Jesús Caen Sucumben a tus pies Y se levanta una iglesia poderosa Que ora Que levanta sus brazos Que intercede Que gime Declaro tu libertad espiritual Tu libertad financiera Tu libertad familiar Declaro el bien de Dios Sobre ti En el nombre de Jesús Ores por la gente Ores por ellos Toque una vida En el nombre de Cristo Venga el poder de Dios Venga el poder de Jesús Venga la unción del Espíritu Venga Venga la unción sobre ti El poder de Dios sobre ti Aleluya Oh Señor Oh Señor Ixotel Ven Tócale Lindo es verte llorar Lindo es Tócalo Cae lo que te tiene Cae lo que te tiene Te levantas en el nombre de Jesús Te levantas Te levantas en el nombre de Cristo Te levantas Te levantas en el nombre de Jesús Lo que te ha detenido se rompe, se pudre, se va, huye, huye de tu presencia, huye Porque Dios está contigo, porque la unción de Dios está sobre ti Porque el manto de Dios está en ti, recibe Declaro poder sobre ti, autoridad El poder de Dios sobre tu vida, la autoridad de Dios está sobre ti La vida de Jesús, la vida de Jesús, la unción de Jesús está sobre ti El poder del Espíritu Santo Vamos empuja, nunca retrocedas, ve hacia adelante, nunca abandones lo que Dios entregó Nunca Solo el piano suavecito Escúcheme Muchas veces Satanás pone en la gente inconformidad Cuando estás inconforme comienzas a ver los errores de los demás Pero no ves los tuyos Y comienzas a molestarte Y al final sacas a tu familia del ministerio Pero no sabes que cuando sales del ministerio Satanás te espera afuera Una familia que se saca donde está ya fundamentada Es el peligro más grande para cualquier cristiano en el mundo Y es el trabajo de los demonios Sacar a la gente Es más fácil sacar una persona, matar una persona Cuando usted ve la batalla de los leones Ellos aman sacar la presa de la manada Porque es fácil para ellos Satanás ama sacarte Para destruir algo de tu familia Debes enfrentar el espíritu de inconformidad Y saber que la iglesia es un lugar de imperfectos Que servimos al perfecto de todos A Jesús Y cuando eso lo sabes Estarás satisfecho de estar en el lugar donde estás Estarás feliz de estar en tu casa Porque esa es tu casa Esos son tus hijos, tu esposa Nunca salgas de ahí Te bendigo esta mañana Que el cielo se abra